Esto pasó en Radio Noticias. Es el tercer verano que lo estamos haciendo con la municipalidad. Bien. El tercer verano. Estoy desde hace muchos años antes, anteriormente, haciendo los torneos de parte privada, ¿no es cierto? Bien. Bueno, bueno, hace unos cuantos años entonces se viene haciendo este circuito de beach volley que va rotando por diferentes playas y este 2019 no es la excepción, ¿no es así? Sí, no, este 2019 la verdad que nosotros todos los años lo hacíamos en lo que es la parte de la zona sur, digamos, desde Mardeajó hasta La Lucila. Claro. Bueno, y ahora este año podemos alargarlo un poquito más, así que estamos haciendo todo el partido de la costa, desde Mardeajó hasta San Clemente, y bueno, la verdad que es lindo poder llevar el volley en todas las playas. La particularidad es que estamos haciendo 4 versus 4 mixto. Bien. La categoría es libre, se puede anotar de cualquier edad. Ajá. Tiene que haber siempre mínimo una mujer o, si no, mínimo un varón en cancha. Claro. Para poder anotarse. Después, bueno, es libre y gratuito. Y bueno, estamos dando premios hasta el tercer puesto, estamos dando medallas y algún licuado o algo que nos ofrece cada bañero que vayamos, y como estamos dando hidratación para todos los participantes. Hay muchos equipos que hemos armado así, ahí vienen dos, viene uno, y bueno, y se arman ahí los equipos, ¿no? Ahí normalmente se arman así. El martes, martes, miércoles, jueves, después hubo un día que, como es, estuvimos con la marea muy alta, que no lo pudimos hacer, pero en realidad estuvo bastante bien, bastante lindo, y bueno, estuvimos haciendo la zona sur, y ahora ya vamos a arrancar mañana con la Lucila, en Míconos. Ajá. Y después, bueno, estamos en Costa del Este con el CEN. Sí. Después vamos a Parador del Este, también en Costa del Este. Después ya nos trasladamos a Mar del Tuyú. Sí. En el Viejo y el Mar, Santa Teresa del Parador, y San Clemente del Edén. Y después ya volvemos la otra semana de vuelta para la zona sur acá en Mar del Jó. Hoy. Podés jugar hoy, los premios se entregan, arranca de 1 a 2 de la tarde, estamos haciendo la inscripción. Bien. También se pueden inscribir en el Facebook Germán Aragones, y si no en el mismo balneario, o en el Parador, y si no en el torneo, estamos de 1 a 2 de la tarde para inscribir. Bien. Y ahí a las 2 ya arranca el torneo, ¿no es cierto? Ya a partir de 17, 18, ya algunos no, porque el tema del trabajo. Claro. Algunos no les conviene el horario, no pueden venir, pero la mayoría están viendo chicas y chicos de la escuela municipal, y mismo gente grande de Mar del Jó y de la zona que ha jugado al volei, y se inscriben para divertirse un poco. Somos Radio Noticias.